Ferguson continúa la tensión y se han registrado protestas y algunas refriegas hoy también, aunque de menor intensidad que las de anoche. Un grupo de manifestantes le prendió fuego a una patrulla de la policía y en varias áreas las autoridades han utilizado gases lacrimógenos y ha habido algunos arrestos. Viviana Ávila está justamente frente al departamento de policía de Ferguson y nos trae lo último. Adelante, Viviana. Esta noche en Ferguson la presencia de la Guardia Nacional fue más evidente después de que el gobernador de Missouri anunciara que se aumentaría el número de agentes apostados dentro y en los alrededores de la ciudad de 700 a 2.200 para hacerle frente a posibles casos de vandalismo, saqueos, incendios como los registrados la noche anterior. Decenas de ellos custodiaban el departamento de policía, considerado un blanco de ataque, después de la decisión del gran jurado que no encontró causa probable para que el oficial Darren Wilson enfrentara a la justicia por la muerte de Michael Brown. Un grupo de manifestantes volvió a reclamar justicia en este caso. Lo hacían cara a cara con agentes del orden. Ambas partes parecen estar listas para lo que venga. Mientras tanto, negocios que antes se habían negado a sellar sus puertas y ventanas con madera para hacerle frente a los disturbios, hoy tuvieron que hacerlo. Con tanta violencia se equivoca la gente. Y nosotros como padres, ¿qué le hacemos haciendo a los niños, a los adultos? La noche pinta larga para dueños de negocios y residentes de Ferguson, que esperan que la violencia termine por el bienestar de todos. Bueno, quiero mostrarles cómo en este momento se vive el ambiente. Está ahora al frente del departamento de policía de Ferguson. Vemos a decenas de agentes de la Guardia Nacional, tal y como lo había prometido el gobernador, desplegado en estas instalaciones para protegerlas. También vemos cómo hay algunos manifestantes justo al frente de estas barricadas que están protegiendo las instalaciones del departamento de policía. Alrededor mío hay manifestantes, pero también hemos notado la presencia de más observadores legales, Ilia, que era lo que tú preguntabas la noche de ayer. Los hemos visto vestidos de camisetas amarillas, de camisetas naranjas. También hemos visto también a varios miembros de la iglesia que están monitoreando la situación aquí. Pero ya hemos visto que ha habido disturbios en varias áreas, entre ellas como a tres cuadras de donde yo me encuentro, como tú lo mencionabas al principio del noticiero, incendiaron una patrulla de policía. Hemos visto varios carrotanques de la Guardia Nacional patrullando el área para que no se salga la situación de control, como pasó la noche anterior. Muchas gracias, Miriam Ávila, con el reporte en vivo desde Ferguson.